Los hidrocarburos se formaron hace millones de años, cuando desechos orgánicos quedaron enterrados entre estratos de arena y sedimentos. A medida que se acumulaban más estratos, esos restos fueron hundiéndose en la Tierra. La enorme presión de esos estratos, combinada con unas temperaturas extraordinariamente altas, transformaron las sustancias orgánicas en hidrocarburos. Los hidrocarburos, que pesan menos que el agua, suelen fluir hacia arriba a través de las capas de rocas porosas como la caliza. Cuando el flujo de hidrocarburos se encuentra con un estrato de roca denso e impermeable, quedan atrapados formando un yacimiento.